La Policía Nacional este viernes inauguró una nueva estación policial en Villa Jerusalén en el Distrito 7 de Managua la que garantizará la seguridad ciudadana para habitantes de este sector y lugares aledaños En la construcción se invirtieron 12.5 millones de Córdoba En el equipamiento se invirtieron 900.000 Córdoba y en vehículos 1.051.000 Córdoba es lo que se invirtió En total se invirtieron en esta unidad policial 14.5 millones de Córdoba provenientes tanto de la Alcaldía como del Presupuesto General de la República Es de vital importancia y de prioridad la seguridad de las familias nicaragüenses Es por eso que con orgullo hacemos el reconocimiento y agradecemos de corazón el acompañamiento permanente de nuestra Policía Nacional Con mucho orgullo podemos decir, levantando el pecho, que nuestra Policía Nacional nuestra familia policial nos guía, nos protege, nos acompaña a nosotros los nicaragüenses La nueva unidad policial contará con más de 10 fuerzas policiales, una camioneta y 5 motocicletas para las labores de vigilancia y patrullaje Bueno pues primeramente el agradecimiento a Dios y al gobierno de nuestro comandante Daniel que permite una mayor seguridad a las familias de Villa Jerusalén con esta nueva estación de policía, pues este es lo que venimos a garantizarles a esta familia Y estamos aquí que vamos a apoyar al 100% a nuestra Policía, a nuestros azules Así como nos defendieron para en abril del 2018 nosotros le vamos a responder y aquí vamos a trabajar en unidad y de la mano con nuestra Policía Nacional Con esta ya son 95 nuevas estaciones policiales que la institución del orden inaugura desde el año 2018 a lo que va de la fecha Con cámara de Kevin Suazo Este es un reporte de Benedicto Balmaceda para Crónica TN8